Música Nosotros tenemos un rebaño de ovejas, no es muy grande, pero es muy beneficioso de que afortunadamente nos vaya bien porque así también ayudamos a personas que a veces tienen dudas de si seguir en este entorno rural el trabajo, el día a día, la dureza que lleva trabajar en el campo pues de decir, oye, si lo han hecho ellos, nosotros también podemos y claro que sí, por supuesto Música